Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, más provechosa profesionalmente. Esta fase que esperemos crucemos los dedos sea post-COVID. Bueno, pero posiblemente no post-pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque después de la pandemia del COVID intuyo que va a haber otra pandemia a nivel organizacional en las empresas que puede ser la pandemia del estrés laboral, la pandemia de los riesgos psicosociales y, dentro de los riesgos psicosociales, el rey de los riesgos psicosociales, que es el estrés, porque las personas van a volver al trabajo con su sistema de alerta activado al máximo nivel para evitar contagio, para mantenerse a las normas, con las nuevas normas, para adaptarse a cambios radicales en determinadas empresas, en determinados puestos de trabajo y todo esto al final supone un desgaste a nivel emocional, un desgaste a nivel sensorial por estar pendiente de tanta información y tener que aplicarla bien, y cognitivo también. Bien, entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que puede haber conflictos dentro de la empresa, puede haber personas que no aguante, puede haber personas que antes te rendían o rendían, que ahora no rinden como tanto. Puede ser que la productividad, en un momento y en el que, además, si por parte de la empresa de la dirección se empuja, se empuja a la gente, se empuja en el acelerador para volver a funcionar y volver a generar ingresos, puede ser que haya ahí un choque, ¿no?, entre lo que es la situación de las personas, la exigencia de la empresa de tener que trabajar bajo un entorno totalmente nuevo, ¿no? Y esto puede pasar en tu empresa, no lo sé, ¿tú qué opinas? Pues, en todo caso, yo en este vídeo te voy a hablar de lo importante que es que inviertas precisamente en esta fase en mindfulness. El mindfulness que puede ser la disciplina rey para precisamente ayudar a aliviar la carga de estrés, aliviar la, digamos, todo lo que es, son las, el malestar y el exceso de activación emocional. Y sobre todo ahora tienes una gran oportunidad respecto a lo que puede ser una situación normal de una empresa que la coyuntura te lo permite y te permite, por así decirlo, incluso si siempre has tenido la idea de hacerlo y te ha costado ponerlo en marcha, la situación te va a permitir precisamente ponerlo en marcha y que tenga aceptación. Y no solo aceptación, porque posiblemente esto como hábito de prevención, posiblemente debería extenderse a todas las personas, independientemente de que quieran o no quieran, al igual que tienen que pasar por un arco detector de metales, ¿no? Por cuestiones de seguridad, al igual que posiblemente por seguridad tendrán que pasar por máquinas higienizantes y tu empresa ha invertido en maquinaria higienizante, en geles hidroalcohólicos, en mascarillas, es importante también que invierta en higiene mental. Porque de eso va la productividad y el futuro de la empresa y la convivencia de la plantilla en esta era post-COVID. El mindfulness, que traducido en español significa atención plena, es una disciplina que recoge una serie de preceptos orientales que tienen como objeto el entrenamiento de la atención y toda una serie de elementos filosóficos que tienen que ver con la gestión del sufrimiento, la gestión de las emociones y la búsqueda del equilibrio emocional. Yo llevo impartiendo programas de mindfulness en la Universidad de Murcia, de hecho te voy a dejar abajo incluso los enlaces, desde prácticamente seis años, ya vamos con seis ediciones de un programa presencial que este año se ha volcado al online, con tres ediciones de un programa online también, ya que viene realizándose desde 2017 y lo practico desde 2011. Es algo que en mi caso ha cambiado mi vida, pese a que eso no quita que me haya convertido, me haya iluminado en una persona tremendamente calma, pero sí es cierto que meterlo en las pautas y en los hábitos diarios ha supuesto un beneficio en calidad de vida importante, al igual que lo ha supuesto a muchas personas y en muchas empresas donde yo he podido intervenir. ¿Qué quiero decirte con esto? Que bueno, posiblemente para el tema de la regulación del estrés sea la herramienta rey, o sea, la herramienta principal con la que posiblemente puedes configurar una serie de talleres y sobre todo hacer que participe todo el mundo en tu empresa. Y no lo sé, tú como empleado o empleada, si eres empleado o empleada de una empresa, ¿te apuntarías a sesiones de este tipo ahora? ¿Crees que es pertinente con la situación? ¿Crees que le puedes sacar beneficio? Y si eres gerente, mando, responsable, manager, ¿invertirías en ello? Al igual que estás invirtiendo en otro tipo de maquinaria más tangible. Y sobre todo, ¿qué estás haciendo a nivel de prevención de riesgos psicosociales? ¿Eres consciente de lo que va a suponer ahora la vuelta al trabajo? Y eres consciente también de que es ahora, en el momento en el que las personas van a padecer todas aquellas psicopatologías, todas aquellas consecuencias, secuelas, de haber estado confinadas dos meses, al menos dos meses porque llevamos dos meses desde que se hace ese vídeo y puede que sean más. ¿Y qué tienes pensado hacer con eso? ¿Crees que es responsabilidad social, corporativa de tu empresa tener que hacer algo? Bueno, me gustaría que opinaras en los comentarios de abajo. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrito a este canal, te invito a que lo hagas porque van a seguir más vídeos que te van a decir qué cosas puedes hacer para gestionar, prevenir e intervenir sobre riesgos psicosociales en esta era post-COVID. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!